No vamos a poner en perspectiva ahora el ámbito social porque tenemos acá en la mesa Víctor invitado a Raúl Ontivero de el Centro Faro ¿Cómo le va? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien Bueno, Víctor Víctor, ya le mandé cualquier nombre Me rebautizaste Ya lo rebauticé, Raúl Estamos en Es pos Navidad Entendamos que todavía la cosa No nos recupera Estamos en proceso de Muy bien ¿Cómo se está trabajando en ese ámbito? ¿Cómo están trabajando en el Centro Faro? Bueno, con el tema de adicciones y todo esto que nos preocupa tanto Bueno, nosotros en Centro Faro Estamos trabajando de manera diversificada Varios tipos de tratamiento en función de diferentes situaciones Es decir, hoy en día no podemos hablar de el adicto En sentido general Como si fuera un solo tipo de paciente O que venga con un solo tipo de cuadro Tenemos diversos tipos de adicciones Tenemos diversos grados de adicción Y muchas variables que hacen que Hayan especificidades, situaciones muy, muy particulares Por lo tanto, tenemos que armar diferentes tipos de tratamiento Para diferentes tipos de personas No se puede, digamos, utilizar O tratar de el mismo modo A dos o tres personas Tiene que ser personalizado, individual Tiene que tener una cuota personalizada No puede ser tan, tan colectivo Si bien puede haber Una grupalidad Pero hay un toque de personalización En el tratamiento, en el abordaje singular Que es lo que nos permite Que le sea eficiente a esta persona Yo te nombro dos o tres variables Solamente gruesas A ver, sin entrar en mayores detalles No es lo mismo un chico de 13 años Que una persona de 50 Por más que estén probando la misma sustancia No es lo mismo lo que llamamos una adicción simple Que solamente tener una adicción Sino que aparte La persona pueda tener una dualidad Entiéndase un trastorno psiquiátrico Más adicción No es lo mismo la adicción a drogas Que la adicción al juego La ludopatía No es lo mismo una persona Que tiene familia Dañada Poco Disfuncional A alguien que no tiene nada O que está totalmente solo Entonces A ver Estamos hablando De diversos tipos de situaciones Que como te decía recién Merecen y nos obliga a responder Y a ofrecerle diferentes tipos de modalidades Nosotros hoy en día Estamos trabajando con cuatro tratamientos Con cuatro diversas modalidades Respondiendo a estas realidades diferentes de personas Licenciado Don Tibero Usted viene hace muchos años Abordando el tema de Lo que tiene que ver con el trabajo Con adicciones y demás A lo largo del tiempo Ha ido mutando Ha ido cambiando Las características De la persona Que cae en algún tipo de droga O algún tipo de adicción ¿No? ¿Cómo está la realidad actual? ¿Cómo? ¿A qué panorama se enfrentan ustedes Desde Su rol de terapeuta Cada vez que llegan pacientes O personas con estas necesidades? Bueno, con los años Hemos visto complejizarse el fenómeno ¿No? Si bien hoy en día Tenemos más conocimientos Tenemos más estructuras Tenemos Inclusive aportes Como puede ser de la psicofarmacología El aporte de la psiquiatría Que hace 31 años atrás Cuando en el 92 Al menos yo empezaba a dedicarme a esto No se lo Disponía De todo el arsenal Del que hoy disponemos ¿No? Pero vos fijate que Quizá me estoy acordando Años 90 La mayoría de las consultas Eran de chicos adolescentes Que consumían marihuana Y alguno que otro de 25 años En los años 30 Muy raramente que consumían cocaína Alcool Pero eran dos o tres drogas Dos o tres sustancias En ese sentido En donde la persona empezaba a consumir a los 15 años Y alrededor de los 20 o 25 empezaba con cocaína Nosotros hoy en día Nosotros hoy en día tenemos chicos de 13 años consumiendo cocaína Entonces este avance etario Porque la cocaína está incursionando Apareciendo en edades tremendamente tempranas Dañinamente tempranas Pero también desde pandemia para acá Vimos aparecer todo un perfil de adulto Cuarentón Cincuentón Coqueteando con la cocaína Divirtiéndose Jugando Y pasándola bonito Con la cocaína Donde Después de tres años Cuatro años Vemos que ya tienen Adicciones armadas Con cierto descontrol Y bastante problematizadas Es como que la cocaína se extendió Hacia ambos extremos Creció en edades Y por otro lado Hoy en día tenemos Ni hablar que la marihuana Hoy en día es Chicle Es caramelitos alca Está bien Está absolutamente naturalizado Pero también tenemos La aparición De las NCPA Es decir Nuevas sustancias psicoactivas Que básicamente Son drogas de diseño Son psicodélicas Pero por ejemplo Hoy en día Yo me acuerdo que antes Estudiábamos los hongos Como psicodélicos Y era algo No sé De otro planeta Algo muy loco, ¿no? Bueno, justamente Muy loco Pero hoy en día Los hongos Los tenemos En cualquier chico de San Juan Que consume sustancias O ha probado O está por probar Prontamente hongos Es decir Es algo bastante común Ya hoy en día En el lapso de un par de años Ya se han establecido Como parte De la sustancia Ni hablar de éxtasis Ni hablar del SD Que en los años 90 Solamente se conseguían Quizás En la costa atlántica Alguien que viajaba A Chile A la costa En algún boliche Y en día En San Juan Se consumen Con total habitualidad En cualquier boliche Cualquier sábado ¿Esto se ha sucedido Porque Hay una Mayor facilidad A la accesibilidad? Desde ya que hay Más accesibilidad Desde ya que hay Mucha más presencia De droga En las calles Y desde ya que hay Más personas Que bueno Están en situación Yo diría De vulnerabilidad Psicosocial Es decir Tenemos muchos Más chicos solos Tenemos muchos Más depresiones Enmascaradas Que Son como Automedicadas Desde Desde las Sustancias Psicoactivas No necesariamente De una medicación Bien prescripta Por un profesional O desde una Psicoterapia Entonces Desde ya que Mayor predisposición Psicosocial Mayor vulnerabilidad Una familia Que por ahí Cada vez Renguea más Y mayor presencia De droga En las calles Arma todo este Este combo Que es el que vemos Hoy en día ¿Y cuánto hay Digo De Descuido De falta De De políticas Digo Desde el Estado Para La prevención Haberlo prevenido Para que no llegara A este punto O se hubiese llegado Igual O hay una falencia Ahí también Bueno Nosotros vemos A ver Nosotros hace años Que no trabajamos Con el Estado Hace años Pero a nivel Nacional La presencia De sedronar En cuanto a El El aporte De Del pago De tratamientos Para personas Que no tienen Ni obra social Ni recursos En los últimos años Fue decreciendo Y decreciendo No van bajando Van aumentando Pero A ver Han ido aumentando En carreta Y la inflación Andaba En 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 un jet De tal manera Que Los Los valores Que Que hoy en día Aportan En ese sentido Son irrisoriamente Ridículos Realmente Y en cuanto a Un verdadero Plan Nacional De prevención De drogas Yo no sé Si ustedes Se enteraron Yo no vi Yo no vi El tema De seguridad De que El control Que no ingrese Que no sea Tan accesible Eso Eso ya Hace Muchísimo Hace muchísimo Que no Que no Sucede Que no sucede ¿No? Está bien Es decir Argentina en este sentido Está bastante Desprotegida Y con Algunas Algunas Situaciones Judiciales Que también O mejor dicho No judiciales Sino Legales La legislación Argentina Hoy en día Tiene A mi entender Contradicciones Que realmente Como en toda Sociedad O como en toda Familia Quienes terminan Perdiendo Son los más Chicos Y los más Vulnerables Fíjate una cosa Hoy en día Y ya desde hace 10 años Rige En Argentina La ley de salud Mental Y adicciones Con lo cual Tenemos un problema ¿Cuántos Argentinos Más Somos En los últimos 10 años? Más allá Que el último censo Fue una paparruchada Que ya no sabemos Cuántos somos Pero sabemos Que somos más La ley De salud mental Prohíbe Prohíbe La creación De nuevas Internaciones ¿Vos podés Decirme Por qué? ¿Vos podés Decirme Cuál es el sentido Lógico Coherente? Porque las mamás Cuando nos llaman Nos llaman Pidiendo Internación Por el nivel De descontrol De los chicos Más allá Que de todos Los consultantes Históricamente Había un 20% Que eran Internables Es decir Porque estaban En riesgo De suicidio Porque estaban En sobredosis Porque no había Familia Porque estaban En una situación De descontrol Las consultas Por internación Hoy en día Son más Que el 20% Bueno Si nosotros Queremos Mañana Crear un nuevo Centro de internación Es ilegal No se puede Que loco Ahora Si yo me pongo Acá enfrente A vender marihuana Con el El registro Que me permite Hasta creo que 30 gramos Es legal Es decir Mirá que loco Si yo quiero Rehabilitar un pibe Cada vez tengo Más obstáculos Ahora Si me quiero Poner a vender Drogas Cada vez Hay más Leyes Que me Protegen Y lo puedo Hacer Frente A la escuela De tu hijo Y no Hay ningún Problema Bueno Es que En esa Contradicción Estamos Claro Y llanamente Y nosotros Lo hemos Conversado En algunas De las notas Que hemos Hablado A través De las Páginas De Sonda Diario La cuestión Adicciones Dejó Hace rato De estar Dentro De La agenda De políticas De Estado No solamente A nivel Nacional Sino a nivel Provincial También Bueno Cuando nosotros Veíamos En la última Campaña Presidencial Y decíamos A ver De estos Últimos Tres Candidatos Si querés Lo extendemos Los últimos Cinco Candidatos Cuál Era el Discurso Cuál Era el Discurso Real Nosotros No veíamos Ni una Mención Al tema Políticas Preventivo Asistenciales Sobre Adicciones No estaba En agenda Realmente En el debate Ni siquiera Se preguntaba Nosotros Tenemos Hoy en día Un enorme Problema Que es La comorbilidad Que son Las patologías Duales Y es Como Tenemos Un aumento Enorme De adicciones Y a la vez Un aumento Enorme De patologías Psiquiátricas Especialmente La depresión La patología Dual Que nosotros Más Le tememos Porque vemos Los efectos Los sufrimos Los tratamos Y los lamentamos A diario Es ese chico Esa chica Que tiene depresión Y a la vez Consume drogas Porque encima Se produce Este efecto Engañoso De que Consumiendo drogas Se disminuye Por una hora Dos horas La angustia Se disminuye La ansiedad Y la persona Inclusive cree Que le está Haciendo bien Siente que le está Haciendo bien Pero por efectos Rebote Después de esa hora Dos horas La persona termina Más angustiada Y más ansiosa Que antes de haber Consumido la droga Entonces Es un hambre Es un pan para hoy Y es un hambre Para mañana Con lo cual La persona termina Más adicta Y más ansiosa Y más deprimida Que antes de haberlo Consumido Y como se siente bien Tampoco va a un tratamiento Entonces es un bucle Es una espiral descendente Que cuando lo evaluas Al año A los dos años Ni hablar a los tres años De la evolución De esa persona Vos vas viendo Como esa persona Ha ido deteriorándose ¿Está bien? Claro Entonces Verdaderamente En este sentido Pueden haber Secretarías Pueden haber direcciones Pueden haber De todo Pero a la hora De realmente Un plan Provincial Un plan Nacional De prevención No lo No lo vemos Seguramente existe Quizás uno no lo ve Pero en eso En este camino Tan complicado Como es el tema De las adicciones Y ocurre otro tema Que también Es difícil tocarlo Pero No hay que negarlo Que por ahí Muchos pibes Terminan suicidándose Producto de De esta situación Hoy en día Hoy en día Tenemos Lo que llamamos Una triada Trágica Que es la La convivencia De tres fenómenos Que son Independientes Que son Individuales Que están separados Pero a veces Confluyen En la misma Persona Que es adicciones Depresión Suicidio Y nosotros Lo vemos A diario Si nosotros Vamos a Los servicios Públicos De hospitales Y de otras Instituciones Vamos a ver Como estas Adicciones Como estas drogas De una manera A veces A cuentagotas A veces A milímetros A veces Como un caminito De hormigas Van construyendo Depresiones Si esa persona De por si Trae una predisposición En cuanto a depresión U otros trastornos Psiquiátricos Estas drogas Aumentan Esa Intensidad Y la velocidad De la aparición De la depresión Y drogas Más depresión Tarde o temprano La persona Tiene ideación Suicida Quizás Lo concrete Quizás No Quizás Lo termine Consumando Lamentablemente Pero en algún Momento Del bajón O en momento Peor De la pálida La idea De muerte Aparece Y eso Lo vemos En nuestras Terapias En nuestros Grupos Donde muchas Veces La persona Convive Con la idea De la muerte La soledad Te lleva a Consumir En realidad Nada te lleva A consumir Hay situaciones Personales Ambientales Que te pueden Predisponer Pero desde ya Que atendiendo Al espíritu De tu pregunta Víctor Hoy en día Tenemos Una epidemia De soledad Nosotros tenemos Muchísimos chicos Solos Nosotros tenemos Toda una Epidemia De que En vez de Acompañar De estar Y de Ser presencia En la vida De niños Y adolescentes Les regalamos Un par de Pavaditas Para que se Entretengan Con los cuales Los chicos Se pasan horas Con un aparato Pero Con nadie ¿Está bien? Entonces Los chicos Van aprendiendo Que el amor Viene en cosas Y el día de mañana Una cosa Es un papel De cocaína O un faso Pero Cuando nosotros Hacemos terapia Y empezamos A escarbar Que hay de base Hay traumas Hay abusos Pero también Hay muchas ausencias ¿No? Yo siempre digo Que la adicción Es la patología De las ausencias Algo Alguien Debería haber estado Ahí en algún momento ¿No? Este Ese espacio Vacío Tener angustia Y De ahí A calmar La angustia Con alguna sustancia Que me la haga Más llevadera La vida Estamos a un paso Con tanta presencia De drogas Con tanto Ofertante Bueno Se les hace Mucho más fácil Lamentablemente Escapar de la angustia De la soledad De los chicos ¿El alcohol Sigue siendo La puerta de ingreso O ha mutado En algún sentido? El alcohol Es el A ver Es una sustancia Adictiva En sí misma Que puede ser En sí mismo Ya es peligroso El otro día Un papá Me decía Yo no sé Si mi hijo Consume cocaína O no Tengo mucho miedo Que consuma cocaína Y le digo ¿Y de alcohol Cómo andamos? Ah no Viene Borracho Todos los días Y le digo Pero a ver Me parece que le estás Teniendo miedo A la carreta Pero no al caballo Es decir Aunque no hubiera Cocaína El solo hecho De que tengas Un hijo Permanentemente Alcoholizado Aunque sea Consumos Episódicos De fin de semana Ya en sí mismo Es un problema Que aparte Abra la puerta A sustancias Ilegales Ya será un segundo Problema Pero el alcohol En sí mismo Nosotros tenemos Chicos Pero muy chicos Adolescentes Púberes Con alcoholismos Infantos Juveniles Más allá Que pueden haber Probado otra sustancia Raúl En este sentido Sé que por ahí Los datos duros Sirven Para tomar Conciencia ¿Cuál es La edad Promedio De inicio Hoy día De la persona Que consume? Bueno Nosotros Tenemos Al menos En nuestro centro Una referencia Alrededor De los 12 13 años Pero Sabemos muy bien Y eso lo comprobé Hace Algunos años atrás Cuando estuve En la función pública A cargo de la dirección Provincial de adicciones Nosotros registrábamos Porque En aquel entonces Nosotros hicimos La primera encuesta De drogas De San Juan Donde queríamos saber Donde estábamos parados Porque una política Pública Anda a ciegas Mientras no tenga Encuesta Si no A ver Es como andar Sin un mapa Entonces Entonces registrábamos Dos casos Hace En el año 2017 2018 Registrábamos casos De inicio De consumo Con 6, 7, 8 añitos Que correspondía Y esto no era una casualidad No era una coincidencia Correspondía A familias Que consumen Que consumen drogas Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando nosotros Empezamos a A trabajar En adicciones Años 90 Cuando Y hoy en día Todavía hay papás así Venía papá Mamá A veces solamente La mamá Preocupada Porque su hijo Consumía drogas Y consumía marihuana Hoy en día Nosotros tenemos Papás Y mamás O a veces Viene solamente Uno de los dos Preocupada Por la depresión O preocupada Por el ataque De pánico De su hijo De 15 años Entonces yo les pregunto ¿Pero consume drogas? No ¿Estás segura Que nada? Nada ¿Marihuana? Ah no Sí, marihuana Consume hace 3 años Es decir El gran éxito Del narcomarketing Ha sido Poner a la marihuana Fuera del listado De drogas E incluso Creer Los padres Que es buena Y por poco No Vamos a fumarnos Un caño todos Y encima de esto Consultan Por las consecuencias De la marihuana Pero No quieren O no pretenden Que sus hijos Dejen de consumir Los pollos También la consuman Porque en el fondito Tienen dos o tres plantitas Bueno Ahora comparten Un fallo Padre-hijo En algunos casos Bueno Esto va más allá De las drogas Nosotros vemos Un Eh Cómo se ha ido Desdibujando ¿No? El rol de padre El rol de madre De Como figura Como figura de autoridad Como figura De Posicionamiento De límites Eh A Un concurso De simpatía De Amigote Cómplice Donde te acompaño Que esto Que esto obedece Obedece también A otro fenómeno Que es la Adolescentización De los padres ¿No? Eh Donde a veces No vemos Mucha diferencia ¿No? Entre Eh Entre este chico Con sus amigos A este chico Con Eh De sus padres Donde No hay un no Donde no hay un límite Donde es todo Permitido Y bueno Eh La relación entre padres e hijos Es naturalmente Asimétrica No es una relación de iguales Claro Es una relación asimétrica Entre amigos Si es simétrica Pero papá Y mamá No están en el mismo vínculo Con el hijo Que con estos amigos ¿No? Raúl Otro de los temas Eh Complicados En los últimos tiempos Eh Ha sido Atado a esto De De la soledad Y el aparato Y la tecnología Es la La aparición De La ludopatía Fuertemente Ligada al celular Y sobre todo Ligada con Chicos Muy chicos Es así Cuando Nosotros hablamos De De adicción al juego Naturalmente Nos imaginamos un casino El lugar físico ¿No? Sí Eh Con personas adultas Que están ahí Un tiempo Y perdiendo Perdiendo dinero físico ¿No? Fíjate Desde pandemia Para acá Eh Pero esto es un fenómeno mundial Eh Se ha dado un giro Un avance Tremendo En cuanto a Meter el casino En casa Y el casino Se mete en casa A través de los juegos Digitales Y donde no hay límite De edad Donde los chicos Juegan con la tarjeta Del padre Donde el padre O la madre Se enteran De que mi hijo Está jugando Por plata Cuando llega el resumen Al mes A los 30 días Cuando te llega Un millón de pesos Que decís Y esto ¿De dónde? ¿No? Eh Donde inclusive La autoexclusión Que es un recurso legal Que tiene la persona Que tiene ludopatía Para autoprohibirse Entrar a un casino Ya quedó En un Plano A ver No deja de ser un recurso Pero hoy en día Es este Traspasable Porque el casino Lo podés tener A un click ¿Está bien? Nuestros chicos Están A un click De eso Están Absolutamente Vulnerables De ingresar A un casino Virtual Que A ver Cualquiera en San Juan Lo arma De hecho Este Es bastante fácil De hacer Y donde Bueno Tenemos No solo Enormes pérdidas De dinero Que de última Sería el menor De los males Sino de Enormes situaciones De deterioro social También para el chico Y para las chicas La crisis Económica Financiera Del momento Lleva a que La persona Por ahí Desesperada Porque no le alcanza Se la juega Toda Y Termina perdiendo Más de lo que gana La persona Que tiene No lo podríamos Generalizar ¿No? Pero la persona Que tiene un problema De ludopatía Tarde o temprano Le va mal Y tiene Esta idea Que es una creencia Adictiva Y está bien Hoy perdí mucho Pero mañana Voy a volver Para recuperar Lo que perdí hoy ¿Está bien? Con lo cual Si perdí todo Mañana tengo que O vender algo O endeudarme Normalmente la ludopatía Va asociada A enormes Endeudamientos Enormes Endeudamientos Que tienen que ver Con algunas Entidades Crediticias Bancarias Y otros En instancias Menos Oficiales Menos Legales Y bastante Más peligrosas ¿No? Nosotros Hace mucho tiempo Hablábamos De la problemática De las adicciones En los departamentos Alejados Sobre todo Con las complicaciones Que trae Porque por ahí No cuentan Con muchas Herramientas Como para Por ahí contar Con un terapeuta Más a mano O Para Que se yo Por ahí En los departamentos El cura puede llegar A ser el mejor Terapeuta O algún pastor Puede llegar a ser El mejor terapeuta Pero En los departamentos Alejados El tema De las drogas Llegó Y Hoy por hoy Es un Una complicación Social Que se extendió De la ciudad A todos lados ¿No? Bueno San Juan Tiene un recurso Gubernamental Maravilloso Que son las UMA Que son las unidades Municipales De asistencia En adicciones Yo tuve el honor De dirigirlo En su momento Y que Existen Es una política Que se ha extendido En el tiempo Y que Es una asistencia Real Muy positiva En lo terapéutico Y además En lo preventivo Pero si lo que Tenemos que tener En cuenta Es que Por excelentes Que sean los chicos Y las chicas Profesionales De los UMA De los departamentos Alejados Hay un punto En donde Determinadas personas Que tienen una adicción Ya avanzada Y que no van A poder ser Contenidos Por una entrevista Semanal Sino que ya Necesitan Otra Otra instancia Mucho más intensiva Como por ejemplo Un centro de día Imaginate el centro De día de Faro Es de lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 Nosotros Hace muy poquito Ha terminado El tratamiento En Faro Un chico de Hachal Pero porque Su familia Tenía una casa acá Y se pudo trasladar Si no ¿Cómo haces? Todos los días Vas y venís Imposible En este momento Tenemos chicos De departamentos Alejados De Valle Fértil Pero porque También tienen una casa acá Yo sigo muy crítico De cómo Se establecen Centros de día Otro centro de día Más en Rawson Otro centro de día Más en Capital Otro centro A ver Si tenés centro Por la vida En Capital Armar uno en Chimba A 20 cuadras ¿Tiene sentido? ¿Eso obedece A una estrategia Geopolítica De las adicciones? O por simpatías Partidarias ¿Qué pasa con los chicos De Valle Fértil? ¿Por qué termina siendo Un departamento Entonces ciudadanas De segunda? No tienen acceso ¿Qué pasa con Hachal? ¿Qué pasa solamente Con Mediagua Que estamos a 60 kilómetros? No tendría que haber Un centro de día Ahí también Entonces No se trata De hacer mucho Sino que Tienen que estar Bien distribuidas De manera Que haya Un abordaje Territorial En serio Porque ¿De qué me sirve Tener un abordaje Territorial Alrededor de la Plaza 25? Y del resto ¿Qué pasa? Entonces La distribución De esto Hace que un chico Debería ser Que un chico De Valle Fértil De Calingasta De los departamentos De Alejandro Pueda ir A estos lugares ¿Se puede Avanzar? ¿Se puede Disminuir El consumo? ¿Qué tendría Que hacerse Para Nosotros Hoy en día Creo que se puede Disminuir Hay terapéuticas Debería haber Políticas Para esto Lo que ya No podemos Y está en el plano De la Utopía De De la Soncera Si alguien Lo planteara Es de Hablar de un Mundo sin drogas De una Argentina Sin drogas De un San Juan Sin drogas La droga Donde llegó Llegó para Instalarse Y en Argentina Desde los 80 Llegó para Instalarse Recordemos que En aquellos Entonces Se hablaba De que la Argentina Tranquilos No es lugar De consumo Es lugar De paso Contámela A ver Nosotros Tenemos El último El último Lugar La última Ciudad Argentina Limítrofe Con Bolivia Se llama Positos Por la ruta 34 O 38 Siempre me pierdo En 10 horas En auto Estás en Rosario Rosario Europa España A ver ¿Por qué Rosario Explota? Porque es la Es el puerto De salida Rosario es puerto De salida Buenos Aires Puerto de entrada Igual que Mar del Plata Es el puerto De salida En donde ¿Cómo Pagás La tranza De droga? No vienen Y le pagan Al policía O a la autoridad Portuaria O al de la aduana O a los organismos De control No le pagás Con plata A ver Sería fácil No ¿Cómo se le paga? Con droga Por lo tanto Esa última célula De Rosario Tiene que transformar La droga Con la cual Me pagaron La cometa La tengo que transformar En plata Es ahí Es donde Se empieza a vender Droga En Rosario Paco Cocaína A ocho horas De su producción De el último punto Limítrofe De Bolivia ¿Está bien? Entonces Esto que ocasiona La explosión Social Que hoy en día Tenemos en Rosario Que es peligrosísima Y todos los días Tenemos lamentables noticias En ese sentido Donde tenemos hasta un cartel Que más allá Que se destruyó Pero se Atomizó En millones de cartelitos Como fue el cartel De los monos Que hoy en día Son Un montón de cartelitos Empugna entre sí A tal punto Que hasta Decimos Hasta era mejor Cuando estaba Por lo menos En un solo cartel ¿No? Hoy en día Eso se ha atomizado Y tenemos mucho más Los tenías al menos Identificados Hoy en día Está muy desperdigado En ese sentido Pero lo mismo Va pasando En muchos otros lugares Del país ¿No? Raúl Un tema Que Bueno Algunos países Liberaron el consumo De la marihuana Uruguay Fue uno de los casos Argentina Se habló en algún momento Se planteó En algún momento Pero Desde La óptica De ustedes ¿Cómo evalúan Esto De una posible liberación Del consumo? Entendiendo esto De Las dificultades Que hay hoy A la hora De pensar En una terapia Bueno El gran experimento Fue Uruguay Presentado así El gran experimento Fue Uruguay No de ahora De hace varios años Se dejó de consumir Se dejó de vender Desapareció ¿Cuál es el principio? Legalicemos Para que el Estado Maneje todo De tal manera Que los narcos Desaparecen Eso Y el cuento De Caperucita Está buenísimo Pero es muy ingenuo Ya lo decíamos Ya lo decíamos Hace 10 años Bueno Veamos A ver Mujica Me acuerdo De una frase Que decía Mira Liberemos Si resulta mal Después Volvemos A ir para atrás ¿Sí? ¿Vos crees Que va a ser fácil? Después que liberaste El monstruo Decirle No monstruo Vení Volvete A meter A la jaula Imposible Una vez que lo liberaste Ya fue ¿Cuál ha sido La experiencia De Uruguay? Experiencia Que la hemos ido Siguiendo En todos los años Porque ya pasaron 10 años Pero seguimos diciendo Uruguay liberó Las drogas ¿No? Como si fuera Una gran cosa Bueno Evaluemos ¿Qué pasó? ¿Desapareció El narcotráfico? ¿Desapareció El tráfico El consumo Ilegal De marihuana Cocaína En las En las zonas Costeras En las ciudades? Para nada El Se vende Marihuana En las farmacias Mirá que copado Guau Parecemos Suiza Guau Perfecto Se vende A una cantidad De THC Mucho menor Que en realidad No la consumen Por lo tanto Terminan yendo Al mercado negro A lo clandestino A lo de siempre Entonces Argentina Hoy en día Está en un estado De virtual legalización De la marihuana Sí ¿O no? Sí, sí, sí Hoy en día Vas mañana Y te Registras Y tenés una plantita En casa Primero era para Producir aceite Después solamente Le va a manejar El estado Después Ya la puede Producir cualquiera Si querés Vamos mañana Y lo hacemos ¿Qué objeción Nos lo van a poner? Ninguna Ninguna De hecho Es una inversión Que se propone Entonces Bueno Estamos en un estado De liberación Virtual Es decir Ya está Ahora Sí, Víctor Perdón Me quedé con una Con una Con una más ¿No? A ver Está la propuesta De El cannabis medicinal Como una de las alternativas ¿No? Que se diferencia De la otra Si no Acláremelo Porque por ahí Nosotros compramos Un discurso Que 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 nos llega Y después Hay diferencias Pero no son tantas Eso se ¿Cómo se analiza Esto del Cannabis medicinal Como una alternativa? Bien A ver Nosotros cuando hablamos De marihuana De cannabis Parece que hablamos De una sola planta Y es cierto Es cannabis Pero Hay muchísimas Variedades Pero Muchísimas Hoy en día Por ingeniería genética Podemos producir Determinadas Variedades A ver Es como Haciendo una Una comparación Nosotros podemos decir La uva La vid Si pero tenés Cabernet Moscatel Cereza Tenemos mucho tipo De Variedades No podemos hablar No podemos hablar De la uva Hoy en día De marihuana Tampoco Entonces Hay algunas Variedades Que tienen Mayor concentración De THC Que es el Principio activo Que es lo Psicoactivo Es decir La persona Que se droga Con marihuana Lo hace En función De ese THC Ese principio Activo No es el Único Principio Activo Hay otro Hay otros Pero uno En particular Que nos interesa A la hora De la marihuana Medicinal Que es el CBD Cannabidiol CBD Lo medicinal De la marihuana Consiste en Producir una Variedad Que tenga Muy bajo THC Y Pero si Todo bajo Es 1 o 2% Tiene Y Alto CBD ¿Cuál? ¿Qué es lo Comprobado Hoy? Te digo Comprobado Porque le hacen Más propaganda Parece la Loevera No sé Te hace crecer El pelo Por poco Es decir A los hinchas De boca Parece que Les va a dar La séptima No sé Magia 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 En el control Veo que somos Todos Gallinas Bien La cuestión Es esto Estrictamente Hoy Del CBD Lo que sabemos Es que Favorece La salud En personas Que tienen Esclerosis Múltiple Algunos casos De fibromialgia Y en algunos En algunos casos De enfermedad Exterminal Como el cáncer Sobre todo Para contrarrestar Algunos Efectos De la Terapia De la farmacoterapia O de la quimioterapia ¿Está bien? Está Y particularmente Y muy particularmente El abordaje De las Epilepsias Refractarias Refractario Significa que A un cuadro Le das la medicación Típica Indecada Estándar Y no responde El cuadro No revierte Eso se llama Refractario Estamos hablando De algunos Niños Que pueden Llegar A tener Hasta 100 Convulsiones Por día Con Esta marihuana Medicinal Se ha reducido Tremendamente Inclusive A llegar a cero En algunos casos Y eso Para mi Es una bendición Pero no podemos Confundir Un aceite Una medicación Producido A partir De una planta Estandarizado De laboratorio A Me voy Y me funfazo Estamos mezclando Bastante las cosas Por ahí te la están vendiendo Como la última Coca-Cola En el desierto ¿No? Valga el tema Del chivo Pero es No, no, no Yo he visto Unas propagandas Acá Que las venden Con un papelito Que te dice Y esto es lo peligroso Te dice Cura el cáncer Cura el sida A ver Esto es criminal Claro Primero porque es falsa Publicidad Es una estafa Y segundo Que es lo más lamentable Quizás la persona En esa desesperación Totalmente entendible Podría llegar a abandonar Los tratamientos Tradicionales Estandarizados Desde la medicina Para abocarse Solamente a algo Que te lo venden Acá a la vuelta de esquina Que parece Una pomada Con alcanfor Y un poquito De colorante ¿Está bien? Este Que ni olor a marihuana Tiene Para la gente común ¿No? ¿Qué aconseja? Digo Este Para prevenir ¿Cuáles son Los síntomas Que puede detectar En una persona Que está consumiendo O que está En riesgo De eso? ¿Qué tiene que hacer? Una persona Que está consumiendo Drogas Es muy claro Cómo se ve Al cuete Y no digo al pedo Porque estamos al aire Al cuete Es que le digamos A los padres Que no están Durante el día Con los chicos Que ver Porque lo podrían ver Naturalmente Si estuvieran Si tu hijo Pasó dos Tres años Consumiendo Y te venís A enterar Tres años Después A ver Hay una cuota De negación Hay una cuota En que el pibe Puede haber disimulado Hoy en día Prácticamente No lo disimulan Pero también Hay una Cuestión De ausencias Hay una cuestión De ausencias La verdadera prevención Va mucho más allá De Ponernos en un Real detectivesco De cómo hacer Para darme cuenta Que tiene que ver Con las presencias Tiene que ver Con los vínculos Tiene que ver Con la compañía La prevención Hoy en día Es presencia Es estar Está bien Y es justamente Ese es el gran desafío De nosotros Como padres Que es estar Hablar Estar Preguntar Dialogar Escuchar Escuchar Pero bueno Nosotros le decimos A los chicos Algo muy sabio Nosotros a los chicos Le decimos No hables con extraños Y el problema Es que a veces ¿Cómo haces Para que tu hijo No te vea Como un extraño Si te ve Una vez por semana O a la noche Cuando él ya está En otra Y no nos damos cuenta Cómo nos hemos ido Distanciando No nos damos cuenta Un día tienen 15 años Un día están Van, vienen Tienen amigos Que no conocemos Un día Les pasan cosas Que más allá De la intimidad De ellos Este No sé No sé quién es ¿No? Y mi hijo Tampoco sabe quién soy Soy un extraño más Raúl Gracias por venir Es importante Sí Tenemos algunos mensajitos Enzo Algunas preguntas A ver Vamos a ir a la producción No te escucho Enzo A ver Enzo tiene Algunos mensajes Que han llegado A través del Whatsapp Preguntas Para Raúl Lo vamos a ver Directamente A ver Hola Buenas noches El doctor Raúl Recibe PAMI Y dónde atiende No No recibimos En Centro Farón No recibimos Obras sociales Las obras sociales Se han portado Muy mal En este sentido Empezando Por la Obra social Provincia La gran Ausente Abandonadora De personas No me hablen De política De estado Cuando la Obra social Provincia No tiene Convenio Con el Colegio De psicólogos No podemos Hablar de una Política De estado En salud Mental Cuando se Desprotege A sus Afiliados De poder Acceder Con la Cuota Que ellos Se les Descuentan Este Al Profesional De salud Mental El discurso Va por un lado Les guste o no Pero la realidad Es otra Ojalá esto Cambie ¿Dónde atiende Quieren saber Centro Faro Si damos las direcciones Mañana caen todos Entonces tienen que sacar Su turno Nos ubican fácilmente Por redes Bueno muchas gracias Gracias a ustedes Gracias por venir Y sinceramente Estos temas son Importantes Porque Echan un poco De manto De claridad Más allá de que Hay muchas cosas Que las sabemos Pero Que nos las recuerden Y que Nos pongan los pies En la tierra Hace Que estemos Un poquito Más cerquita De las realidades De por ahí Los chicos Por ahí Algún familiar Por ahí Hasta algún abuelo Que caen En este tipo De cosas Que son Realmente Pero muy complicadas Gracias por venir Raúl Un gusto Un gusto Muchas gracias Por la invitación Raúl Ontiveros Del director Del centro Faro De las realidades De las realidades